Es el IPVC Silberto Álvarez Aroche de Granma, una de las instituciones educativas más reconocidas del país con destacados resultados académicos. Especial atención le brinda la máxima dirección del partido y el gobierno en el territorio, que verifica sistemáticamente el cumplimiento de acuerdos relacionados con la atención al centro por parte de todos los organismos de la provincia. Entre ellos, se revisaron las ofertas de comercio y gastronomía en cuanto al apoyo a la alimentación y la puesta en marcha de la piscina. En materia de deportes, se insertan diversas actividades, entre las que destacan intercambios con glorias deportivas y participación en eventos importantes, siendo responsable además el índere de la implementación de un gimnasio biosaludable y la entrega de implementos deportivos. La escuela se implica además en eventos culturales del territorio, como subsede al tiempo que se proyecta el fortalecimiento del movimiento de artistas aficionados del centro. En cuanto a la agricultura, se cumple ya con la venta de productos agropecuarios miércoles alternos y se prevé la entrega del autoconsumo de 55 hectáreas a un usufructuario, vinculando las producciones directamente a la escuela con la contribución de los estudiantes. Un grupo de organismos, de sectores, de instituciones, nos hemos reunido nuevamente para pensar cómo fortalecer la formación vocacional, la orientación profesional, también cómo insertarlos a los proyectos de investigación y sobre todo las cosas como mantener los indicadores de eficiencia, que son las pruebas de ingreso, las carreras de ciencia y también ese trabajo comunitario que necesitamos con ellos. Tenemos una matrícula de más de 600 estudiantes comprometidos, identificados y por supuesto un colectivo también que pueda alcanzar esos resultados. Estas acciones, sin dudas, contribuirán a incrementar la calidad de vida de los estudiantes en el centro, un mejor aprovechamiento de los recursos y a la inserción del alumnado y los profesores en la vida social de la provincia, lo que repercute en la misión educativa de tan prestigiosa institución. Celia María Reyes Casate, en directo.